Hola que tal amigos, como están? Espero que se encuentren super bien, en esta ocasión les traigo un video muy especial, ya que como podrán ver, me encuentro con Osorio Choc, Donald Trump, Peña Nieti, Chapo Guzmán y Barack Obama. Me tardé un buen en poderlos contactar, pero aquí les traigo este gameplay, espero que les guste, no olviden dejar su like y sobre todo compartirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me bajaron! ¡Me bajaron el chon! ¡Perdón, me apendejé güey! ¡Me bajaron el chon! ¡Ya va güey! ¡Muy es tu mierda! ¡Muy es tu mierda! ¡Muy es tu mierda! ¡Por atrás me llegó! ¡Tira! ¡Tira! ¡Ey, Ey, Ey! ¡Ah! ¡Ao, lo matan! ¡Aro! ¡Roba el güey! ¡Es ratero! Ese wey tambien es ratero Gira? Oigan deberiamos ir a charla de juego Y... Creo que yo no puedo hablar wey no se porque Ahorita cerramos la party y ya nos salimos a charla de juego No pueden hablar Pero no pueden hablar porque son las que se acabe el juego wey Son las que se acabe el juego No se porque ni se marquen wey Estan dejando ganar wey Eso como que se están dejando ganar wey No va a haber Ahorita wey porque pues como pues El señor Guzman va hasta abajo Yo te levanto señor Guzman El Chapo si va a cantar la de Si señor yo soy de rancho ¡Claro! 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 ¡No vamos! ¡Mierda! ¡Ya no traigo tiros! ¡No hay chico! 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 ¡Lanzando granadas de fragmentación! ¡Fuera bomba! ¡No hay chico! ¿Dónde están estos civiles? ¡Ya no más quedan! ¡Me lo vi, lo tengo aquí en frente! ¡I got it! ¡Ostos en el chanto! El chavo, I got it, le tumbas la cabeza, no mami, se le cabrillo el cuerno, no mami, se le cabrillo el cuerno, no mami, dame tu lugar, wey, Se le damos al chonjonjonjonP brutalmente So I had saved your life no, madrekovs N Christian Trump, over there nobody wishes you Es que quería la presidencia mas rapida Ya si nos vamos, ya su devolazo la damos Aquí dejé el arco wey Dale picho mamá No que tu eres la B ahí Ya anda, ya anda mira Tengo a la bestia No Oh esta su mamada Mira, electrocuté a un wey ahí Ahí esta todavía tirado Mátilo Eeeeh Es que se ve el cañador Están pollos vale Están rodeando agua Sigue wey ¿Se ve el cañador? Ahí entra Pincha Obama Está bien tonto Si no mal interprete mi intención Ese wey Me gustan mucho sus nalgas Ya lo electrocuté, ya lo electrocuté, ya lo electrocuté, ya lo electrocuté, ya lo electrocuté. Ábrale, no, güey, no te puedes salvar. ¡Ah, tu pinche traje! ¡Ah! Este es el repel, el elote. ¡Ah! ¡Enemigos localizados! ¡Refívenme! ¡Oh, me dieron un cachazo! ¡Pule, pule, pule! ¡No, puto chong! ¡Estúpido, güey! ¡Puto chong! ¡Yo le bajé! ¡Yo le bajé! ¡El chong lo mató, güey! ¡Mira, hijo de la... ¡Pinche peña, nieto! ¡No vale, verga! ¡Otra vez hasta abajo! ¿Lo mataste tú, sí o no? ¡No!